Vamos con los chicos. Vamos a poner el pozo. Y ahora los tienen que levantar de allá, ¿no? ¿Hay que hacer? Claro, pero ¿qué le dije? ¿Qué le dije? Hay que levantarlo de allá, ¿no? ¿Qué le dije? Hasta que no... Hasta que no esté dentro del hueco, ¿no? Oscar, no sé cuándo van a aprender estos chicos. Acá faltan manos duras para que aprendan. Ahora sí, chicos. Vamos, vamos. ¿Baja o no? No, no. ¿Más adelante? Ahí va. Ahí se me cae encima. Qué fuerza, che. Eso vino. Uno lo más que tenés que doy. Sí, tiene que... ¿Cómo la bajás? Así, ahí estamos. Listo, listo. Vamos a traer hormigón y ya lo le metemos. ¡Linda, mi loco! Ponete, 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 que ahí te iba a sacar una foto. Vánganse, chicas. Agárreme el palo. No, no. No, no. Ahí está. Listo. Listo.